Fideo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, gracias por invitarme. Como hablando, recién hablábamos fuera de aire que el disco anterior ya lo venís tocando del 2012, anduviste viajando bastante y llega un momento que se acumularon y dijiste, bueno, vamos a empezar a grabarlas. Y quería un poco sacar esas canciones que ya estaban tocadas también en vivo y que también venían viajando, entonces también un poco fue largo por eso el disco, porque bueno, quería que salgan a la luz las canciones, viste, y ya dejarlas ahí como un recuerdo para un futuro. Pero bueno, el disco salió así, así que está súper intenso de mucha música, digamos. Depende de donde estés y lo que quieras contar, también te lo da el instrumento también, el color del instrumento. Entonces en casa también tengo, viste, ukelele, cuatro, banjo, guitarra, trombón, tengo de todo. Entonces como que depende el momento, el lugar y la circunstancia, el color de la cuerda o del instrumento en sí, de lo percutible, en fin, lo que fuere, te arma la canción y la imagen. Entonces eso me ayuda también a mí a componer y a buscar también a los músicos que toquen esos instrumentos. En casas de montaña, ponele que me gustan, hay sombras que se forman, en la pared de mi baño, hay un haz de luz constante, que siempre me acompaña, aunque a veces me caigo, dos pasos pa' delante y voy, en busca del sol, cantando así voy, como venía y sin saber a dónde iba, él solo iba porque quería, sin importarme dónde estoy, a dónde voy, 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 voy. Yo tengo más visitas de moscas que de amigos, mi sangre edulcorante, es fea, es peluznante, tengo en mi repisa, muñecos que conversan, cuidado el mosquito, ¿a dónde? de atrás de tu oreja y voy, en busca del sol, cantando así voy, como venía y sin saber a dónde iba, él solo iba porque quería, sin importarme dónde estoy, a dónde voy. Y yo voy, en busca del sol, cantando así voy, como venía y sin saber a dónde iba, solo iba porque quería, sin importarme dónde estoy, a dónde voy. Muchas gracias, Fideo y Los del Mundo van a estar el lunes 28.